Muy bien, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a estos grandes amigos que nos dejan en todo el país en los grandes festivales, bien sentado el prestigio de la ciudad de Fernández. Hoy vamos a tener el gusto de poder escucharlos cantar en este ya nuevo aniversario de la capital de Nero, Sondiagueño. Vamos a darle la bienvenida a ellos, fuerte el aplauso Fernández, fuerte el aplauso para recibir a la guerra. ¡Gracias! 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 Porque hay algo que trato en mi fin. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños para todos. Hermosa noche, hermosa fiesta después del viento. Estamos todos contentos, arrimados, sin querer. Bueno, un abrazo grandote por la mía Marta, que le vamos a dedicar un tema. Unas canciones que les gustan a todos. Las pueden bailar. Y bueno, les deseo lo mejor. Les deseo que nuestros anhelos son del futuro. Que nuestros anhelos son que nuestros valores siempre mejoren. Y que tengamos, a partir de este 121 años, siempre mejor. Mejores personas, mejores pueblos, mejor lugar, que lo tenemos bello a Fernández. Muchísimas gracias. Y dedico para todos mis vecinos, para las chicas que hemos trabajado durante todos estos días. Que los chichis salgan a bailar, las polcas se vienen. ¡Nos vemos más! ¡Nos vemos más! ¡Nos vemos! 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 Segura y muy decidida, sin dejarme otra salida, más que nada y olvidar. No sé cuál es el absurdo, esta determinación, preparándonos para siempre, y seguir con este amor, un camarón de la locura, un camarón de un filme, un gran beso de bandera, un camarón de la locura, un camarón de la locura, un camarón de la locura. ¡Suscríbete al canal!